Go Vamos a ver, llevo una partida troll Todos con teleport y revivir A ver como sale la cosa, espero que salga bien, por cierto A ver, no tienen jungla ellos, ¿no? No Vas, top A trox top, vale ¿Dónde lo has visto? Se quedan bases Vamos al rojo, vamos al rojo Víctor, Víctor, ¿está por aquí? Planfeto Sí, sí Ah, vale, pues habla, habla hijo mío Hay un mundo Ok, prima de put no troll, no, apenas Vale, pues venga, vamos a ello Atrox por arriba Tienen aquí No tienen jungla la putada, quería hacer Quería hacer lo de la del pack Pero no, no ha habido suerte ¿Qué viene, David Ukelele conmigo? Sí, abajo estáis, Cilean y... Toma Tú sabrás que va a mal ya El señor Bombax Y es fácil Yo te puedo pegar mi ulti que te hace vulnerar Y tu ulti que revive Y después si me matas ponemos un ward Meto teleportar con revivir Claro, es que ahí está el reto Tú te metes en media hostia Si te pongo todas las ultis Y te pones la tuya y te quedan dos horas solo Y te la mandan a la gente Hay que poner un ward aquí y aquí Vale, hay que poner un ward aquí Sí, sí Para hacerse report Ay, coño, la... No me has puesto las ruedas de su poco por si le he prestado Pero bueno Hola Allá, 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 allá Vale, tiene un ward en este bus Vale Vale Una bomba para casa Arriba hay un buscado contra uno, bueno Tendrá que agarrar a bajo torre Bajo torre Torre, torre con una R muy bien Torre Muere, eh Le doy un toque No, no, se queda un poquito Se queda una bomba Vale Lo bueno es que tiene un otro ataque de mierda Te le tiene mucho rango a lo total Más para arriba, ayudará a Yormu Uy, me llevo a comer eso Atrás, atrás, Yormu, atrás Uy, lo he hecho lo ha dado ¿Cómo vas en medio? Abajo va de pie, ¿no, supongo? Sii Vale Vamos, una purida Vale Yo es que recupero vida Pegando A la señora Vamos a por este casa Plin Voy a por el casa Atento Vale, vale No tengo mano Ah, bueno, pues vete a la base Si quieres Si te aguanto la línea Me voy a intentar darle darle al Al conma No se queda Está, juega bien Si por el rango Porque ponen un guard aquí Si no tienen cungda Por si acaso, no se Vale, dejad que pushen abajo Vamos a hacer todos TP aquí Vale Vale, dejad que pushen Bueno, menos el Nasus Que estoy aquí de arriba Aguantando Vamos a hacer todos TP ahí Menos Latros Ay, coño, Latros Pocones Sabes que te he visto El de eso del Nasus Vale No, me invito a perder Uh, me he dado Vale, ven, plasfeto Vete de la aire Vete donde estoy yo Vete donde estoy yo Para yo no te voy a hacer el TP Vale, TP aquí Ya Vamos, vamos, vamos Uh, ya va a estar el flash Ah, qué pena Que, bueno Tú le estás A lo mejor Tiene debajo de torre Oh, mira, 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 mira Cuidado, cuidado Que se tiene madera Cuidado ¿Qué hace el tío Con el que te vea Bajo de torre? Qué pena Aparte que Víctor Tiene cero daño Cero daño ¿Qué más? De guía Tiene, 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 tío Tiene, 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 tío Pues si vamos Si no volvemos Ah, ya, así que ya puedes puñar Yo me vuelvo, ya A ver, te lo voy a apé, si le dan Voy a hacer la piedra de los guajos a lo mejor Y una, y una filósofa Porque si no no quiero pillar nada Y todo, el otro todo va a apé a muerte, eh Un gorrete y habrá el daño que hacen esas bombas Voy arriba a ayudar a Yomu Que está bastante tocadete No, tiene la pasiva todavía Sí, pero como está bajo torre el pobre Y... Hombre, si lo hacemos bien Siempre tiene ventaja de nivel Si tiene la duolane arriba Y tú vas a jung Lo que pasa es que el Kogmao Me preocupa un poco Vamos, vamos, vamos ¿Vamos? Tía la R, tía la R Tía la R, os he pegado una paliza Siente mi fusil en tu sien Vente arriba, voy a arriba Te pe, te pe, te pe a mi cotas Te pe a mi cotas, te pe a mi cotas Alguna, la que sea Buena, buena, buena Qué buena, qué bueno se te pe ¡Una bomba! Qué bueno, qué bueno es ese Se han quedado to' locos Se han quedado to' locos ahora mismo Vente, fíjate, 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 fíjate Me ha tirado torre Vente, fíjate, fíjate Vente, fíjate, fíjate Vente, fíjate Atgo Atgo No, no está en el Skype Está bugueado, es verdad Blizz, río Ah, la de abajo está full, eh En esta oleada no creo que la quiera Perfectamente, a ver si está bien para llegar Sí, nos hacemos back, pero bueno Se han quedado to' locos con lo que acaban de ver Cuidado con el Nasr Ahora lo podemos hacer, ahora lo podemos hacer teleport ¿Has al Minion? No, ahora tiran el bot Da igual ¿Vos lo tiran? Bueno, vamos a tirar el de arriba a nosotros Voy a ver a medio, hostia, ese casadín va fuerte Vamos a ver si podemos entrar en medio ahora Bebé, ese vaya No, vaya No hace caso Que no puede Los que sea, hay niveles bajos no hay tan a lo loco Porque os senta a la gente de más nivel Vale, te pongo una bomba, tú Anillo de Dora El señor de los anillos Tiene un T-S-L-A Se va a nivel 4 A ver Vale, intenta jugar bajo torre contra este casadín como puedas y ya está Porque si no Vamos a ir jodidos T-S-L-A P-S-L-A 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 Vamos, la gotita Vamos a ver Vale, voy arriba a la vez Me mata, me mata Me mata Que manco, por favor Que manco No, que manco el otro, no tú No, que yo estoy demasiado bueno también ¿Será eso o no? Vamos, vamos, vamos Ahora voy a volver Y tiene raíz con la R Pero si tuviéramos ulti de Chilean, entonces ya La risa Ahora, ahora Las teamfights ya veréis las risas que me voy a echar Voy a morir, voy a morir, no quiero morir No quiero morir, no quiero morir Venga bajo torre, lo hemos dicho La han matado a J.Reno, la habrá tirado, ah, voy a morir No, 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 oye, estaba aquí Y después hay yo patado, eh Me voy yo a ir un momento a aguantarle A eso abajo lo pueden matar Hostia, no sabía que tenía eso de vida Tiene todavía la ulti Eso no lo voy a matar Si tuviera más que una de carrera de verdad, una partida al gol, se podría, pero pisa de ajín es más difícil va a ser. Está, es para echar una risa, ya está. Siempre, mi fusil, como dice. 35 y tengo TP. Ya tengo ulti. Si. Vale, desecilian ahora ya verás. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Vale. Uy. ¿Tenemos todos TP? No sé. 10. Vale, pues ahora cuando ponga arriba una war, vamos a hacer TP arriba. Venga, vamos. Espera, cuando ponga el war, cuando ponga el war. Mi ulti, pongo ulti. Si, te he ido a poner, pero estaba muerto antes. ¿Está muerto antes? ¿Y por qué no te va a poner a ti, tampoco? Porque estaba estuneado. Estaba estuneado. Estaba corriendo. Si, pues se muerto también. No nos valía la pena poner una ulti ahí. A ti tampoco te da tiempo ponerte la tuya. Oye, pues estamos, nos ha levantado un amigo. Es que a mí no me dejaba porque yo estaba en la bolita, esa es la pompa, pero a ti no. Tú sí podías. Pero la ulti también te levanta, mete un levantar de muy poco tiempo. Y tampoco, si no sé si te vas a poner tu la ulti, yo te puedo poner la mía porque la gastamos. No, porque la mía dura 3 segundos y en eso me mata. Y si me mata bien. Oye aquí, vamos a por este. Vamos, vamos, vamos. A puta gota. Pues tenemos todo de revivir, ¿no? Si, quien muera que haga revivir y haga TP en un minion. O donde sea. Cuidado con Casadin, cuidado con Casadin, cuidado con Casadin. Vale, vale. Vamos a ir, ahora tiene un guard arriba. Ahora podemos ir arriba a hacerte pelos todos. Vale, tenemos TP todos. Si. Tenemos teleport todos. Si. Vale, pues cuando se estén fueseando arriba, hacemos teleport arriba. Vale, ahora, 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 ahora. Tele por arriba, tele por arriba. Hola, 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 bukake, bukake, bukake. Huye, huye. Hala, toma por culo. No, 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 no. Es una buena técnica esto. Tendría que utilizarlo en competitivo. Si a revivir no tuviese 500 y pido segundos. Ya ves, macho, brutal ese revivir. Es muy buena porque las teamfights, cuando las perdamos, ponemos un guard, revivimos y hacemos TP y otra vez ahí. No, no, no voy a ir ni abajo. Qué robo, eh, de rojo. ¿En serio? No lo he visto. Abajo, abajo. Ya, ya. Ahora voy yo, ahora voy yo a aguantar eso. Te mata. Guau, 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 hola, hola, hola. Se hace un daño interesante este con mao, eh. Ya ves, se hace un daño interesante, ¿sabes? Mira. Mira, mira, mía, mira. Me hago muere, me hago muere el tonto. Y le das la muerte a la consumedice, ¿En serio? Métele, 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 métele. Contra adelante le ponen otra bomba. Mire el casa? Sí, 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 ahí que estoy muerto. con la que ha vuelo a ganar por lo que ha podido hacer no me apagé en su punto pero ya la anterior se le aponte a un t no lo vamos a ir por favor en el caso de que también hay un punto el p ¡Vamos! Arriba atrás, aunque el M3 va pujando A esta gente una partida normal nos los comemos, eh Si 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 estemos trolleando y vayamos 5-7 solo, es delito Vente, vente, vente Vale, va, va, va El puestro, el puestro Vente el te hurtiste, lean Un fuego a tiempo de ¿Muere? ¿Muere de la bomba? ¿En serio? No me dejas Es que mi básico, mi básico creo que quita 2 No quita el básico de Cilean Creo que esta buca es Teper Esto hace mal gasto en el sitio Si Vamos, tiramos esto Va, 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 va Vamos a irte, irte Va, va ¿Dónde ha salido esto? Mira, dos pasivas a la mierda era, uno y el otro Uno muere y el otro también Yo también me voy a morir Ve Mmmmm Te, 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 te... voy a hacerme esto Madre mía, cinco anillos ahí Como un campeón No te gusta pero lo coge Hemos dicho que es con un teleporta y revivir, no un destop troll, vamos a ver, un personetro Están bajando Están bajando Están bajando Lo estoy tocando, coño Joder Aquí, tranqui A ver si... abajo Como va el coma oeste Joder, como va el coma oeste Joder, como va el coma oeste Joder, como va el coma oeste Va calentito Arriba yo tengo Teper Pero tienes poner un guard Pon un guard arriba cuando puedas Espera, vale Si no tiene Ya, vamos, vamos Teper a torre, Teper a torre Ajaaaa Y lo he cancelado Kassadin este ha empezado a saltar el cabrón Se le ha cagado, él ha cagado ahí, eh ¿Van a tirar abajo? Yo creo que sí Si No, no, no... Arras, agarras, agarras Me va a tirar abajo, no Si Bueno, si vuelve uno Ahora sí que los podemos parar De volver uno no es menos Esas cagadinas son daño interesante, eh Uy, ya me mata bueno mira, habéis matado al Kasaplin bien, ahí bien, ahora mira, doble para que él no estamos bien niveles abajo por la pasiva de Chilea, ¿no? ya, vale, estamos aguantando el nivel vete ahí a tromejo ese es el bote, vale, está en medio, está en medio ya sabéis a quién hay que hacerle fútbol uf, esa bala que te suelta a ver lo que pasa es que hay que hacerle fútbol ahora me lo he ganado 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 si te tiras encima te pongo una bomba ponmela bomba, ponmela vale, vale, ir a por él, con él, con él la ulti, no tengo la no te vayas no te vayas uf oh, que buena te he puesto la ulti que buena, que buena, que buena, que buena estoy llegando, estoy llegando eh, que falso me ha dado la lanza de mierda saltaba, que falso me falta un ángel de la guarda yo, ya ver, todo el mundo con ángel, me va a contar nada ostia, es verdad, todo el mundo con ángel, eh, es una buena idea, eh lo que pasa que no vamos a hacer daño, pero bueno, tendrán que matar, tendrán que matar un montón y hay algún que la banco No, ya algo y bien que el año tenemos el año y 10 es tuya y que hay un con daño brutal, eh va a seguir a mi urti, la pasiva de el atro, la pasiva de Salida, encima todo el ángel,ء打う ti ya puedes tejer, y dos, x y está quita el año porcentual así que Algo daño, así que es un poquito, pero no solamente él un gran punto a ver a que ella un grupo aún cuando hay algo que también un año concedor a leer no me lo recorre recorrer bien i el respeto la última un poquito no va a correr la forma un año yo hay que ver como de revivir a conguales a ver cuánto llega a correr No, con este poquito Pero con Con una carilla o algo así Ya ves, tienes que correr, no sé, 1500 Y es Ramo con la Q Ya ves Y es una cosa brutal, yo quiero verlo Eso Una cacera Yo coge a G Y tú coge a Ramo A ver Que sea gracioso eso Que sea con todos los bots Ya saben y ya saben A verlo, cuánto corre Sería gracioso eso, que podíamos hacerlo Lo que más corre es King Con botas 5 Y 5 Cefiros y con... Au Bien Eh, tengo Revivir ITP Hazlo, 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 hazlo En la cota, donde sea Tengo que hacerlo los bichos Se ha muerto el bich Tepen Tepen Tiene el colmado también Tiene el colmado también El bichos no se puede morir si se hace Tepen Al menos la ulti la tengo Me puedo tirar en medio y yo me maten realmente Hala, 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 hala que busca que me han hecho Coño, que raro Cambio el juego, tienen unos bugs, tío, que son muy vastos Está con morde, ¿vale? Le metes la ulti antes que salga el huevo Y rapadece Si lo matas, tiene huevo Pero, sin embargo, lo matas Está con el huevo y le metes la ulti Y te sale el huevo nada más Y te se quita Misterio del... Misterio del Lord ¿Hacemos carrera? ¿Carrera? Si, si, vamos a hacer carrera Pues vale, tenemos que morir, los dos revivir y a ver quién llega antes Ah, está, ahí va, venga Espera, que yo te tengo... ¿Tú? ¿Tú contra mí? Si, si, yo mismo, vamos a hacer una carrera ¿Tú contra mí? Espérate, me faltan 5 minutos para el revivir Ah, más de 5 minutos, pues venga, cuando estemos Pues ya Morimos y a ver quién llega antes Venga Au Siente mi fusil en tu siente ¿Tú no juegas el update por equipo? Yo tengo la Play 3 Bueno, yo tengo la Play 3 y después ya me compré la equipo también Por un colega Me dice, cómptatelo para jugar conmigo Digo, venga Joder, papá, compré una consola para jugar, nada Como quien va a comprar una bolsa de pipas Ah, mi amigo es mi amigo Me dice que te dicen, cómptatelo, ya salimos del instituto y jugamos Pero venga Nada, me costó reunirlo una semana Joder Bueno, una semana con el juego ya Con el Call of Duty Call of Duty no mola Me gusta más Battlefield a mí El Battlefield lo tengo para Day 3 No sé por qué, pero porque tengo F2 Si No me peguen, por favor Muere, te dejo morir Te dejo morir No Sálvame, ah, vale Ah, cabrón No me ha llegado, sí Vale, vale Sí, sí que llega Ah, sí, ya muero, ya Ya se acabó Se acabó lo que se daba Yo sí que muero Madre mía Pum Para que se haga un penta, ¿no? ¿Cuánto te queda para el TP? Eh, 160 para... para revivir Ah, espérate, hay que hacer la carrera Hacemos la carrera y después nos rendimos, si queréis Pero hay que hacer la carrera Ahí, ahí Hay que hacer la carrera a otro individuo A ver qué pasa Los 5 la vez, hacemos la carrera a los 5 O tú contra mí, o tienes miedo Te lo quiero quedar último Concaster Yo te voy a armar No me hago un juego, a mí Voy a terminar ello antes Poder, ¿Quién tiene revivir? Y la Homeward Yo tengo revivir Yo estoy muerto Vale, dale, esto lo matamos ¿Te imaginas? Yo estoy muerto Yo también estoy muerto, va a haber buca que me han hecho A ver, me voy a dejar me matar Y voy a ver hasta cuando corro por abajo, ¿vale? Hola Hola Hola, ¿qué tal? Mira, 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 me voy a ver, ponte por abajo ¿Cuánto tienes? Ah, bueno, es lo mismo, no se acumulan, ¿no? Pues yo pensaba que sí que se acumulaban, no se acumulan No, ya está ya, va a ver Ahora, partida trolecha Yo hago XP, que me da tiempo Este minión no lo mata Este mundo te pega el gordo Que no va a matar al niño en ese coño Vale, ya Toma Toma Buka que, buka que Otra vez Buka, Buka, Buka Buka, Buka Buka, Buka Buka, Buka, Buka Ah, qué pena Pues nada, señores Aquí se queda la partida troll Zulu Aguas GBo 13 14 18